Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a otro capítulo de esta grandísima serie de Pokémon Blanco Random Vlog, creo que va a ser difícil superar el capítulo anterior con tanto legendario y tanto Pokémon brutal que nos sacaron, pero por suerte tenemos un equipazo el cual va increíblemente bien y no hemos perdido ninguna vida desde hace ya bastante, bastante tiempo y espero que sigamos así, hoy se va a venir seguro nuevo Pokémon de ruta vale, porque ya cogimos todo lo que hay en la ciudad en el capítulo anterior que nos faltaba y empezamos en la ruta 6, vale, con nuevo Pokémon de ruta ponemos a Valentina que ya sabéis que tiene falso tortazo voy a mirar el mapa un momentito por si acaso me olvido de algo vale, aunque no debería ser así vale, ruta 6, tendremos Cueva Electroroca, me encanta esa cueva, es de mis favoritas vale, y Cueva Loza, también otra ruta nueva, tenemos 3 rutas nuevas antes de llegar a Ciudad Loza vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esto vamos allá, por cierto, esos objetos necesito surf, me darán surf pronto, no imagino en fin, vamos allá, vamos a las plantas vale, y no me ha salido, vale, nuevo Pokémon de ruta, es Pokémon legendario bua, brutal, 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 o sea estoy flipando, estoy flipando mucho estoy flipando mucho hay que decir que muchos me habéis puesto en comentarios David, dijimos que puedes llevar un legendario pero no hemos dicho en ningún momento si lo puedes cambiar o no o sea, si me sale otro Pokémon legendario de ruta a atraparlo, pero solo irlo cambiando con Valentina vale, pero sinceramente lo veo un poquito chetada vale, lo veo un poquito chetada que si perdemos a Valentina volver a llevar otro legendario en el equipo o sea de momento no, de momento no, vale pero ponerme en comentarios si os gustaría la idea para un siguiente log no para este, este solo voy a llevar un legendario solo Valentina si me lo quitan, si perdemos esa vida no podemos llevar a otro legendario vale, pero la verdad es que estoy flipando con la cantidad de legendarios de ruta que me han salido o sea, este ya es el tercero o sea, es flipante, es flipante vale Kyurem es un legendario hielo dragón muy guapo además así que le podemos ganar con lanzallamas y llave corsé segurísimo que es súper eficaz diría vamos allá impresionante chicos impresionante vaya forma o sea, he dicho que sería difícil superar el capítulo anterior y solo empezar toma, lo superamos, ¿sabéis? llamarada lo evitamos perfecto y lo vamos a debilitar aunque me duela vale, pero la verdad es que molaría hacer una serie estoy pensando vale, en hacer un legendary log algo que no he visto a nadie seguramente ya lo habrán inventado pero en plan como el dual type que hicimos pues como un shiny log pero con legendary log ¿sabéis? en plan puedes llevar hasta 3 legendarios en tu equipo y 3 pokemon normales pero los legendarios 3 niveles por debajo de los legendarios sería yo creo que una idea super guapa podría ser muy chulo lo malo es que si no te sale ningún legendario como pokemon de ruta pues no no puedes conseguir 3 pokemon más o sea solo irías con 3 pokemon en el equipo no sé es una idea que tengo ahí que la tengo en mente vale para quizás el siguiente log que ya veremos pero quiero nuevo pokemon de ruta vamos allá tenemos mis dribbuss como mola mis magius perdón la evolución mis magius como nuevo pokemon de ruta que eso tiene un lado negativo y es que no le puedo hacer falso tortazo vale o sea no le puedo hacer falso tortazo chicos como lo cojo como lo atrapo como lo debilito sin debilitarlo del todo esto es un problema esto es un problema grave a ver movimientos le podría hacer psicocarga no lo voy a debilitar seguro con psicocarga como mola chicos como mola mis magius que pas pulso uy tiene pulso dragón me mola me mola este mis magius me gusta este mis magius saito tranquilidad vale tiene repetición bueno este movimiento no me mola tanto pero está bien psicocarga tranquilidad saito tranquilidad vale tranquilidad compañero vale lo hemos dejado a mitad de vida no le puedo hacer otro así que vamos a hacerle eh hum 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 está complicado ahora tenía una veloz ball se me había olvidado que tenía una veloz ball la veloz ball precisamente es para los pokemon fantasma david por favor estate atento compañero voy a ir directamente con una ultra vamos con todo porque veo complicado de atraparlo vale vamos allá me mola este pokemon de ruta me mola mucho nada chicos ni se lo piensa ni se lo piensa pulso dragón otra vez con cuidado con cuidado esto voy a sacar a melo no puedes cambiar a saito no podemos cambiar a saito esto no me mola nada esto no me mola nada de nada voy a gastar no me gusta nada tener que gastar un agua fresca de esta manera no me gusta nada de nada agua fresca robo y no podemos vale no podemos cambiarlo por la repetición vale no podemos cambiarlo por la repetición lo tenía que haber pensado la verdad voy a ir con ultra sasaco porque hay que atraparlo si o si si no me va a hacer gastar muchas agua frescas una dos tres mismagius mismagius que se viene al equipo vámonos como mola este nuevo Pokémon de ruta wow chicos cada capítulo se supera al anterior o sea dejar un pedazo de like a este nuevo Pokémon de ruta dejar un pedazo de like por favor Pokémon fantasma solo fantasma lo cual mola mucho no llega al metro de altura 4 kilos solamente sus gritos parecen cánticos se dice que en alguna rara ocasión han imbuido felicidad a quien los oía vale quieres ponerle un mote evidentemente que quiero ponerle un mote como mola este Pokémon es una chica de la ruta 6 vamos a apuntarlo por aquí y vale ruta 6 y tengo el mote perfecto para ti compañero a ver si lo si lo escribo bien vale vamos allá chicos pedazo episodio que estamos teniendo solo empezar o sea es brutal vale vamos a ver espero que lo escribir lo viene espero escribir lo bien yo creo que si vale además el nombre el nombre es muy bonito me gusta este nombre vale aguay espera creo que lo he puesto mal si 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 lo he puesto mal chicos un segundito un segundito aguay vale así estaba escrito no se si estará aguay vale me gusta me gusta me gusta este nombre espero que no signifique nada nada raro pero bueno si no ya le cambiaremos el mote vale ahí estamos se lo ponemos se ha enviado aguay a la caja uno me mola mucho este nuevo Pokémon de ruta así de claro me mola muchísimo vale vamos a ir al ordenador a ver los movimientos que tiene porque tiene una pinta muy buena solo con el pulso dragón ya me ha encantado o sea solo con ese pulso dragón me ha encantado muchísimo y vamos a ver los movimientos que tiene vale aquí está aquí está mis magios vale y fijaros las estadísticas tiene un ataque y una defensa especial muy buenas lo malo la defensa física que es muy muy baja tiene espacio raro tiene robo pulso dragón y repetición ahora mismo lo único bueno bueno que tiene es pulso dragón pero podría estar interesante voy a cambiar al pobre alonso vale de momento y quiero probar a ver que mts puede aprender chicos porque puede ser de verdad un muy buen Pokémon para el equipo sobre todo mts del lado especial vale por ejemplo sofoco no lo voy a aprender vaya enfado ya tenemos pulso dragón a ver por el lado especial por favor que pasa que no tenemos mts por el lado no tenemos mts por el lado especial magnífico magnífico pues nada lo llevamos de momento en el equipo pero no quiero que le hagamos servir vale de momento no lo haremos servir aguayita ahí estamos me ha gustado mucho me ha gustado mucho chicos vale voy a tirarme por aquí un super repel y seguimos avanzando vale debería estar aquí está super repel usar perfecto y tenemos contrincante y me ha salido Pokémon salvaje eso es que debe estar a mucho nivel porque me ha salido un combi a nivel 25 solo vamos con pedrada no estaba mal ese combi ya sabéis que los machos no pueden evolucionar solo pueden evolucionar las hembras vale y vamos allá tenemos contrincante eres un caso interesante ayúdame con mis experimentos suena muy raro suena muy muy raro vamos a ver este científico Cherubi vale bien por fin por fin alguien con un Pokémon normalito vale vamos con Enviteignio se aumenta la defensa física vale aún así va a caer pero hemos perdido mucha vida es lo malo que tiene el Enviteignio o sea no me gusta Enviteignio por eso porque nos quita un montón de vida chicos por eso me gusta más llevar a Pablo vale de momento como Pokémon fuego lucha vale será contrincante a los Pokémon con piel seca les gusta la lluvia y los movimientos de tipo agua y que sepas que te estoy hablando de su habilidad piel seca eh si ya sabía de que me estabas hablando pero bueno gracias gracias supongo vale otra contrincante estamos perfectamente sincronizados voy a enseñarte como las gastamos aquí los Rangers pues vamos a ver esta Ranger el nivel que tiene a ver si es muy alto o no dos Pokémon que no sea legendario Milta pues muy Pokémon un muy buen Pokémon vamos con Gancho Alto por suerte tenemos ataque tipo lucha golpe cuerpo tiene el mejor ataque de Milta yo creo y nos paraliza se puede tener más suerte que la que ha tenido nuestra contrincante vale por suerte no porque podíamos haber fallado pero le hemos dado y como aguanta la Milta como aguanta la Milta por cierto Milta es un Pokémon que solo puede ser hembra al igual que Tauro solo puede ser macho vale así una curiosidad por si alguno no lo sabía otro gancho alto y ganamos a Milta bien pero Mantic vale podríamos seguir porque tenemos puño trueno pero pero no podemos seguir porque estamos bastante tocados así que vamos con Miguel vamos con Miguel vamos con Miguel venga va vale Mantique debería ser fácil con Pedrada vale por eso os decía que Pedrada va muy bien vale no por eso no se la quiero quitar fijaros que bien que va Pedrada son dos mínimo y con tres estás haciendo 75 de daño como una avalancha o sea es un muy buen movimiento vale 31 para Miguel perfecto y ya tenemos el equipo me va a dar una valla vaya cereza me gusta tenemos el equipo un poquito tocado así que voy a ir a a curarlo por suerte podemos podría haber hecho vuelo pero creo que vamos hasta más rápido acelerando el juego vale perfecto perfecto ya podemos seguir ya podemos volver seguimos con el super repel seguimos con el super repel puesto ahora se ha acabado repelente vale voy a tirarme voy a tirarme otro y voy a ponerme vamos a seguir con Pablo el primero venga va tenemos aquí chaf chaf llueve sin parar pim pam te voy a ganar vale venga inténtalo inténtalo si puedes compañera vamos allá dama parasol sofia y nos saca una stario y nosotros vamos con Pablito y vamos a hacer puño trueno vale puño trueno as a stario super eficaz y kai stario bien la verdad es que Pablo tiene movimientos muy buenos nivel 31 regi ice legendario de tipo hielo que ya se nos ha ido en pokemon go vale y ya van dos legendarios en este capitulo últimamente tenemos más de un legendario por capitulo o sea está potente potente la serie chicos últimamente lanza llamas para regi ice tiene una defensa especial flipant y me hace y te rayo ha dolido ha dolido un poquito ha dolido un poquito más de mitad de vida eso si nos ha hecho crítico ha tenido suerte ese regi ice le ganamos pero ha estado potente voy a sacar a valentina que está al 30 vale ahí lo tenemos tipo siniestro fácil de ganar con llave corsé vale llave corsé y ya está bueno me está gustando muchísimo este episodio valentina también al 31 y graveller graveller pues contra graveller yo creo que vamos a seguir vale vamos a seguir aquacola vamos a ver valentina aquacola no falla perfecto y ya está veis que valentina con aquacola aún es mejor Pokémon de lo que ya era o sea ha aumentado aún más la cantidad de movimientos buenos que podemos hacer vale y ganamos tenemos el equipo un poquito tocado pero me da rabia volver vamos a seguir un poquito más aunque no vamos a poder usar a Pablo pero ya que tenemos a Saito que es prácticamente lo mismo pues podemos seguir un poquito más quiero analizar científicamente tu equipo Pokémon pues venga otro pesadito científico Evaristo se llama Evaristo y solo tiene un Pokémon que es Gasly pues yo tengo pulso noche compañero Gasly se aumenta el ataque físico cosa que no me preocupa vale porque va a caer de un pulso ahí estamos nivel 30 que ya le tocaba y ganamos a Evaristo vale tenemos una casita centro de estudios estacionales está interesante tabla oscura me gusta este objeto está mucho mejor y vamos a ver aquí que objeto hay polvo energía pues nos va bien curarnos los problemas de estado siempre va bien así que guay vale vamos a mirar primero a la basura y hablar con esta gente de aquí hay Pokémon que cambian de aspecto con las estaciones del año podríamos considerarlo una forma especial de evolución no sería una forma distinta del Pokémon pero no una evolución bajo mi punto de vista estas vitrinas cuentan con microclimas controlados automáticamente qué guay estás estás en el centro de estudios estacionales el monte tuerca pasa de ciudad loza se cubre de nieve durante el invierno vale nosotros estudiamos los efectos que provocan la naturaleza al cambio de las estaciones en esta zona vive un Pokémon llamado Derling ¿sabes? los Derlings son famosos por cambiar el aspecto según la estación del año una característica interesantísima nosotros queremos estudiar los efectos del cambio estacional sobre los Pokémon para ello contamos con un sistema revolucionario de control climático automatizado que nos permite recrear cualquier condición de temperatura y humedad independientemente de la estación bueno he estado muy bien la charla pero es que estamos muy ocupados ahora no tenemos tiempo de ir a trapar un Derling así que te quiero pedir un favor atrápame a un Derling enséñamelo y esas cosas vale si sale como Pokémon de ruta perfecto si no pues no se lo vamos a poder enseñar vale contrincante voy a desvelar el mecanismo secreto de la fuerza ¿en serio? ¿tienes el mecanismo secreto de la fuerza? pues venga va suena un poquito a Star Wars ¿no? tengo el mecanismo para que utilices el poder de la fuerza en tu interior bueno en fin sacamos a Saito y como es un Pokémon tipo también es tipo veneno para no gastar vida voy a hacer Psicocarga vale no le he quitado mucho venga va envite Ignio chicos Excavar en serio se nos va se nos ha ido chicos pues voy a sacar a Miguel que no me va a afectar ese Excavar vale ahí está y ahora vamos a hacerle si le hago vuelo voy a hacer vuelo y a ver que pasa Paz Mental hago vuelo ojo que puede hacer Excavar eh Paz Mental otra vez vamos por el lado físico no me preocupa vale va a caer con el vuelo perfecto perfecto seguimos adelante tenemos una Poké Ball y es un Pokémon y es un Pokémon un Fongus habría molado mucho un Fongus como Pokémon de ruta eh habría molado también bastante aunque mis Magius mis Magius es mis Magius vamos a combatir eh no quiere combatir si que quiere combatir vale juego con el agua y comes Pokémon ¿Quieres jugar con nosotros? eh suena un poquito raro pero vale vamos a jugar ¿por qué no? dos Pokémon Bailiff Pokémon tipo planta así que Invite Igneo nos va a ir muy bien debería caer de un Invite Igneo ese Bailiff segunda evolución de inicial contra segunda evolución de inicial y ganamos nosotros Dodrio Pokémon volador normal y vamos con Melo ya que también es tipo volador vale ahí estamos carambano nuestro querido carambano salvador del lock vale ahí estamos uno dos hazle tres por favor le hace tres y ganamos al Dodrio madre mía de verdad que Melo mejor inicial no nos podía haber tocado ¿será otro Pokémon? no es un acaso este de aquí ya parece tiene pinta de Pokémon pues efectivamente otro Fongus que va a salir vale que tiene forma es como una Poké Ball por encima y por eso parecen Poké Balls vale por cierto me habéis puesto en comentarios David deberías ir con el buscador de objetos puesto porque encontrarías muchísimas cosas vale así que lo voy a asignar vale eh tengo que clicar de alguna manera imagino que ya debería saltar solo ¿no? eh tenemos un montañero a primera vista la cueva Electro Roca parece un laberinto infranqueable pero en realidad hay un único camino vale Repelente ha dejado hacer efecto y tenemos una casita y tenemos un objeto cerca en la ruta 6 está la cueva Loza cuenta que un impresionante Pokémon se refugió en lo más profundo de ella y así pudo salvarse de la devastación de la antigua Tesellia se llama Cobalion y si surcas las aguas con el momento surf es posible que llegues a verlo pues efectivamente vale es uno de los tres Pokémon legendarios de esta edición vale que son los tres tipos lucha pero tienen otro tipo a más a más del tipo lucha vale vamos a ver eh toma esto al fin al fin me regalan algo muchísimas gracias tu equipo Pokémon no tiene muy buena cara descansa bien no hace falta que volvamos al centro Pokémon eso siempre es una alegría vale o sea siempre es una alegría y lástima no tener surf chicos porque molaría molaría la verdad vale Pokémon salvaje Spinda un Pokémon que a ver si lo añaden pronto en Pokémon GO y aquí tenemos la cueva de Torroca en teoría no podemos pasar pero imagino que vendrá Yakon eh por aquí debería haber voy a tirarme un super repel vale la he la he liado chicos la he liado Faori vale vamos a vamos a pasar vale Pokémon salvaje oh como mola Bastiodon Bastiodon al 28 eh flipante el nivel de ese Bastiodon voy a huir me deja huir verdad si pero habría molado me habría gustado yo creo que más Bastiodon como Pokémon de ruta no podemos pasar que mala suerte Wiscat esta ruta esta ruta mola no podemos escapar vale cuidado 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 no le he dado a huir sin querer otra vez me ha bajado muchísimo la defensa cambiar de Pokémon imagino que si que me va a dejar pero no tenemos nada tipo planta vale voy a sacar a Valentina me vuelvo a bajar la defensa que pesadito eres vamos con Aquacola porque aunque sea tipo agua también es tipo tierra vale falso tortazo de verdad me mola ese Wiscat eh me mola mucho ese Wiscat vale va a caer pero ahí está están potentes eh otro Pokémon de ruta doble Pokémon de ruta podremos subir no podemos escapar no podemos escapar y además están potentes eh además están potentes en Vitecnio contra Gloom y Valentina de un llave corsé se va a cargar de ese Liepard pero ojito eh que me ha dado medito esto por un momento eh vale ganamos sin excesivos problemas nivel 31 y romper rocas que bueno chicos que buen movimiento chicos lanza una piedra enorme contra el objetivo pero tiene que descansar al siguiente turno pero voy a quitarle pedrada la gracia es ganar de un toque vale a saco otro Pokémon de ruta o sea que está pasando aquí me dejas huir gracias al fin nos dejan huir en fin por aquí acabaremos este episodio vale nos tendremos que ir a curar para para empezar bien en el siguiente y dejar un pedazo de like si os ha gustado este capítulo un saludo para todos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo